Amados amigos y hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a la mesa de nuestro pan cotidiano. Cada día Dios nos da una porción más de su palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que es como medicina para nuestro cuerpo. Qué hermoso es pasar estos minutos juntos cada día en comunión con nuestro Dios. Y la meditación del día de hoy, el alimento de este día, lleva por título, Una receta para las preocupaciones que nos menoscaban. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Amante Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, confiados en que tú que nos ves desde el cielo. Y conoces nuestras vicisitudes, nuestras preocupaciones, nuestros tropiezos, nuestras debilidades, pero también sabes de nuestro amor por ti. Has de responder a esta plegaria, dándonos el poder de tu Espíritu Santo, para que en el día de hoy podamos vivir glorificando tu nombre en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos y en todo lo que hagamos. En los lugares donde vayamos, que seamos guiados por tu Espíritu. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una receta para las preocupaciones que nos menoscaban. Nuestro texto bíblico de hoy se encuentra en 2 Corintios 12, versículo 10. Hay muchos que centran la atención en sus pruebas. Pero si se olvidaran de sí mismos para interesarse por las necesidades que padecen los otros, no tendrían tiempo para magnificar sus propias aflicciones. Servir al Señor en forma sincera es una receta para los achaques de la mente. La mano ayudadora que sostuvo las cargas que Cristo tuvo que llevar, aminorará nuestros pesares al punto de que ni desearemos mencionarlos. La obra verdadera y honesta ejercerá una influencia saludable sobre la mente y ésta sobre los músculos. Lo que mata es la constante elaboración de preocupaciones. Debemos estar contentos de realizar el esfuerzo que demanda la ejecución de las tareas de cada día. Las grandes presiones que imponen los quehaceres del mañana hay que dejarlas para cuando llegue el momento de ocuparse del asunto. Ahora, se nos pide que recibamos la enseñanza necesaria para realizar la obra que Dios nos ha asignado. Y para que ella no nos aplaste, los más humildes pueden tener una parte en esta tarea y la recompensa la recibiremos en ocasión de la coronación, cuando Cristo, el abogado redentor, asuma como el rey de los redimidos su posición. Ahora, debemos consagrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas para presentar la verdad para este tiempo. No se necesitan hombres más poderosos, más talentosos y más instruidos, sino hombres y mujeres que conozcan a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. La piedad personal calificará a cualquier obrero para que el Espíritu Santo tome posesión de Él. La verdad para este tiempo llegue a ser un poder y los pensamientos y todas sus actividades se desenvuelven según las orientaciones de Cristo. En este momento, en este creyente habita Jesús. La persona más humilde que está unida a Él es un poder cuya obra permanecerá. Que el Señor nos ayude a comprender su divina voluntad y a realizarla de corazón y en forma resuelta. Entonces habrá gozo en el Señor. Lectura tomada del Home Missionary, el misionero para el hogar, del 1 de noviembre de 1897. Y nuestro texto final para el día de hoy se encuentra en el Salmo 55 y versículo 22. Salmo 55 y versículo 22. Amén. 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 Amén.